Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi gente de Madrid Timbera Es un día muy especial, porque después de cuántos meses, Chino, estás aquí en nuestra plaza Tres meses, sí Aquí empezó una locura Timbera, ok, mi Chino, mira, dejo el cartel y vamos a recordar viejos tiempos Recordar de volver a vivir, ok, vamos a meterle corazón y sentimiento, que la vida es una Y nada, mi Chino, un mensaje para toda mi gente de Madrid Timbera Oye, un besito para toda esa gente que nos sigue, que nos apoya, que estuvo con los comentarios de ayer Este es Madrid Timbera y que sí a la rupa, caballero, este es la china ¡Toma, pa' lo mismo! ¡Hala, pa' lo mismo que yo! Son cosas que a veces llegan, son letras, son vacío Si te encuentras tuya, tú no llegas cualquiera Utiliza la mente y la manda Utiliza la razón, tranquila Me parece tranquila, me tuve la mano Se ve mi linda, se ve mi buena Me sacan la mano con la carretera Y tú que no venías preparado Se te dan tan sola Y se me va la vida entera Utiliza la mente y la maldad Me parece tranquila Me parece tranquila Yo tuve que saber lidiar con ella Si, no me sabe la cara bonita Ya parezco ser una, dos, la vida Que yo como un brazadita Por eso le envidia a mi party Chega de fuerza La vagina Me parece tranquila Ajita el robo Como la cosa la conocí Y ahí yo sé de dónde se regresa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!